la segunda canción de este disco Dulce Pasión se llama Dime Por Qué dentro de Dulce Pasión Dime Por Qué es una bachata pero en este disco a piano y voz es más el sentido que originalmente tenía cuando la hice fue la historia de un amigo que descubrió a su pareja pues con otra persona cuando él me lo estaba contando afuera en la en la ventana en ese tiempo yo vivía en Acapulco en una una colonia que se llama Caleta tenía el departamento que daba pues con vista al mar y estaba una tormenta y pegaba la lluvia y escurría por el ventanal y entonces dije así se siente mi amigo y en la canción empieza en mi ventana resbala la lluvia y me acompaña en esta pena que hoy me mata yo me puse en el lugar de él y dije qué sentiría yo si el amor de mi vida pues me traiciona de esa manera dime por qué pues habla de eso uno no encuentra respuestas ante esas interrogantes por qué por qué lo hiciste y no hay respuesta realmente son cosas que pasan y hay que aprender de ellas a no hacerlas y a no tolerarlas dime por qué en mi ventana resbala la lluvia y me acompaña en esta pena que hoy me mata con tanta tristeza la vida se apaga cuando te fuiste se me oscureció el alma no fue suficiente todo lo que vivimos yo tan inocente tú jugaste conmigo por qué dime por qué si yo todo te entregué con el alma te amé a ti siempre te fui fiel ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dime por qué eres tan mala conmigo me lanzaste al olvido aún no encuentro los motivos dime por qué no fue suficiente no fue suficiente todo lo que vivimos todo lo que vivimos yo tan inocente tú jugaste conmigo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dime por qué si yo todo te entregué con el alma te amé a ti siempre a ti siempre te fui fiel ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dime por qué Dime por qué en mi ventana